Creo que desde que empecé a realizar este proyecto, sabía que era un buen proyecto, ya que el concepto que traté de dar en el disco fue algo muy diferente. En las colaboraciones se encuentran Rosette, Sinterkops, Gustavo, Daniel Acosta, como también está Penter y todos los temas fueron grabados hasta en Future Ground, nada más uno fue grabado en el manicomio, ahí con balón. No creo que le haya faltado nada al CD, pues para mí lo personal está completo, como decía anteriormente escribí lo que quería escribir y pues el resultado ahí están los videos, las copias. Me siento satisfecho con este proyecto, no creo que haya nada más que pueda agregarle o quitarle, ¿verdad? Solo si me hubiera gustado grabar algunos videos que no se grabaron. El disco lo estuve preparando como desde octubre del 2015 más o menos hasta julio del 2016, entonces se llevó un poquito más de medio año preparar el disco. Aunque pues en 2015 no grabé muchos temas, o sea que eso fue uno o dos, y ya en 2016 cuando inició el año creo que fue cuando decidí ya ahora sí enfocarme al disco, porque pues tenía varios temas ahí que yo quería poner para un disco, pero no estaba todavía el plan del disco, hasta ya, hasta 2016. Mamá me dijo no te juntes con ellos porque la verdad valen más tus sueños, todo lo alcanzado va a tener un premio y habrá gente mala que arruiné tu talento. Yo escribo para mí, pero a aquel músico, a aquel rapero no le gusta que escuchen también sus letras, ¿no? Es muy satisfactorio a veces que pues tantas personas escuchen tu material y que al menos unos cuantos de ahí te digan que va, te la rajaste. No lo hago por el público, pero a veces es una satisfacción muy grande que te llena y te da motivación para seguir escribiendo temas, ¿no? Me siento parte de este proyecto de Ronaldo, la hipotenusa del corazón, desde un principio lo platicamos entre él y yo, de ahí vino la idea del cuadro, como pueden ver, o sea, me siento parte de él, aparte de que participo en un tema ahí en el disco, este, me parece muy bien la temática que lleva y todo, para mí se me hace un disco muy completo. No me gusta hacer comparaciones, pero si lo llego a hacer con los discos anteriores, creo que este disco me ha ayudado bastante como para tener una mejor visión de lo que en realidad quiero hacerlo y no descansar hasta simplemente tener escrito o tener el resultado que pues uno quiere. Creo que a partir de este disco pues vienen nuevos proyectos, pero esos proyectos van a ser todavía un poco más distintos y pues voy a tratar de, en cada uno de ellos, este, dar lo mejor y dejar que cada uno tenga su esencia para que pues se pueda identificar de distinta manera. Podría hablar tanto y tanto de la hipotenusa del corazón, pero quisiera que las personas se den cuenta por sí solas si estás viendo esto te invito a escuchar la hipotenusa del corazón, sé que ya sabes desde dónde, Vuelva al camino donde mi libertad se cruza con el tiempo que trajo seguridad Vuelva al camino donde mi libertad se cruza con el tiempo que trajo seguridad Vuelva al camino donde mi libertad se cruza con el tiempo que trajo seguridad De la mesa donde mi libertad se cruza con el tiempo que trajo seguridad